bienvenidos a nuestro canal de milanos música mi nombre es vanessa y yo les voy a contar de nuestros alquileres de instrumentos que su estudiante renta un instrumento es algo muy bueno para su determinación responsabilidad y también para su desarrollo entendemos que iniciar a su hijo puede ser un poco confuso y plantar muchas preguntas por lo que nuestro programa lo hacemos simple fácil y directo nuestro programa de alquiler es un acuerdo de mes a mes sin contrato a largo plazo las tarifas de la mayoría de los instrumentos empiezan a 19.99 los que son a 19.99 son el violín viola el clarinete flautra trombón y trompeta los que empiezan a 39.99 fuera el saxofón y el violinchelo también rentamos los kits de percusión que empiezan a 19.99 a 24.99 como diferencian esos es si nomás va a rentar el puro lo que le llaman bell kit o si va a rentar el bell kit con toy y la batería lo que es es qué tan viejitos o qué tanto rato han estado en nuestro programa de renta todos los instrumentos para principiantes que alquilamos son instrumentos de nivel estudiantal de alta calidad y cada instrumento ha sido ajustado limpiado y desinfectado por la tienda cada pago mensual incluye alquilar aseguranza y impuestos con el pago que hace mes a mes está incluido aseguranza está cubrido de cuerda rota a cualquier cosa aquí mismo la arreglamos a cualquier maltrato que ha tenido su instrumento aquí puede ser cubrido o lo cambiamos para otro instrumento tenemos miles de instrumentos de renta su hijo nunca va a estar sin su instrumento y podemos llevárselo a la escuela no puede encontrar su instrumento no sabe dónde está no se preocupe está cubrido al 100% que nosotros le vamos a dar otro instrumento para que nunca esté sin un instrumento cuando alquila con nosotros tenemos una oportunidad donde usted puede comprar un instrumento de el instrumento que está rentando está acumulando un tipo de crédito hacia estos tipos de instrumentos tenemos una gran selección de instrumentos o puede venir con nosotros cualquier pregunta que tenga y nosotros le ayudamos si tiene pregunta con las dimensiones de sus hijos para los instrumentos de cuerdas no se preocupe aquí estamos para medir los instrumentos para que pueda darle a su hijo la medida correcta de instrumento durante más de 73 años milanos música ha sido la propiedad familiar y local aquí en arizona es la tienda más grande de arizona con 50 mil pies de grande puede venir aquí a milanos música a rentar nuestros instrumentos donde aquí puedan ayudarle nuestros trabajadores pero también tenemos otras ubicaciones donde puede ir a rentar el instrumento puede ir a nuestra página web milanos music puntocom cuando está en la página va a mirar que todo está en inglés al lado derecho lo puede poner en español y luego arriba va a decir que tiene alquileres debajo de eso va a decir rental depots ya que mire los depósitos puede escoger el que esté más cerca a usted y debería de salir la dirección número de teléfono y el horario para ese tiempo en nuestro sitio web puede configurar su nuevo alquiler donde puede escoger recogerlo que llegue a su casa o que llegue a la escuela de su hijo si escoge que llegue el instrumento a la escuela es completamente gratuita si tiene problemas rentando el instrumento puede marcarnos aquí a milanos music al 480 827 1111 nosotros le podemos ayudar con dónde rentar el instrumento y cuánto cuesta cualquier pregunta que tengan nosotros lo vamos a ayudar con cada alquiler también tenemos disponible kits de cuidado atriles y libros de métodos para comprar que se pueden agregar durante el pago aquí en milano música es fácil obtener todo lo que su hijo necesita para reproducir música si tiene preguntas o quiere hacer una configuración de los instrumentos que rentamos no duden marcarnos al 480 827 1111 aquí estaremos para responder sus preguntas